Por lo que se refiere a las desaladoras, en primer lugar, es muy importante que el Partido Popular ahora piense ya que las desaladoras son útiles. Es un gran avance, porque ellos pensaban que las desaladoras, no sé si se recuerdan, eran centrales nucleares del mar. Bueno, pues estas centrales nucleares, afortunadamente, en algunas zonas de nuestra comunidad que tienen graves dificultades de sequía, que no están en el caso de Castellón, aunque sea necesario, pues ya están dando un servicio fundamental. Es evidente que si tenemos el mar al lado, podemos garantizar agua para siempre. Y ese era el gran objetivo. Y cada vez más las desaladoras, además, son, gracias también a los estudios que se hacen desde la química y desde las universidades, pues cada vez son, digamos, menos contaminantes y son más eficientes desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista de la calidad del agua. Por tanto, desde luego, yo lo que creo es que, efectivamente, dentro de lo que es la directiva europea, que tiene unas limitaciones, pero en cualquier caso es evidente que se tiene que impulsar desde el gobierno de España definitivamente esta solución que pasa por las desaladoras, que pasa por la reutilización, que pasa por la depuración adecuada, que pasa, desde luego, también por un consumo razonable, por la modernización de riegos. Es toda una suma de acciones que finalmente hagan posible el gran objetivo, que el gran objetivo es agua para siempre y que el agua no sea un freno del desarrollo económico. Pero, por ejemplo, el municipio de Cabanes, con 3 millones de euros de presupuesto anual y no llega a 3.000 habitantes, va a tener que asumir una deuda de 20 millones de euros. Están bastante asustados. Pasa igual en otros municipios de Castellón. La declaración lo que pide al gobierno es que asuma ese coste. ¿El Consejo lo apoya? El Consejo va a apoyar siempre a los municipios de la Comunidad Valenciana. Lo está apoyando permanentemente. Saben que este es el Consejo que ha puesto en marcha el Fondo de Compensación de Cooperación Municipal, que hacía 20 años que se había prometido y nunca hubo. Continuamos haciendo una alianza permanente. Desde Educación ahora está el plan edificante, que se hace con los ayuntamientos, pero lo paga la Generalitat. Están con los Avalen, que aquí en Castellón son miles de puestos de trabajo para jóvenes. Bueno, este es el camino que hemos iniciado y que, por supuesto, vamos a continuar en todo aquello que sea necesario. Es evidente que la solución de las desanalizadoras no puede ser asumida directamente por los ayuntamientos únicamente. Lo que es cierto es que ahí también hay operadores de carácter privado. Hay una situación que hay que consolidar, teniendo en cuenta que, evidentemente, al final, lo fundamental y lo básico es que los ciudadanos tengan garantizado el derecho al agua.